Todos los años, cada provincia propone y elige a una persona, un docente que es considerado el docente o el maestro ilustre porque sintetiza en su accionar todos los ideales que la provincia tiene como ideales para un buen docente. Bueno, y este año eso recae en tu persona, así que te hemos elegido, la provincia te ha elegido como la maestra ilustre del año 2019, así que nos encantaría que nos represente a todos los docentes misioneros junto con los docentes de todo el país. ¡Qué emoción! Por Dios, gracias. ¡Aplausos! Estoy fiendo con capa y espada que eso tiene que continuar porque es un pedacito de tierra argentina, no porque no le querramos a los hermanos... que es poca tierra, pero es nuestra. Sí, y se arraigan tanto los ileños ahí. Te vas de Alpargatita y allá te pones los calzaditos como todo maestro, me decía, ¿no? Sí. O sea, dentro de la institución te pones el zapatito blanco como vos ves en las fotos, en el libro histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!